hola amigos qué tal soy jorge de ferrovar.es yo quiero mostrar este set de cocina dual ya que lo podemos utilizar tanto con alcohol de quemar que ya va incluido el hornillo de helatón lo podemos utilizar también con pastillas de combustible seco este del fabricante es bien y en la referencia cs 985 h a es un hornillo que no vale tanto para uno como dos personas tiene un peso de 417 gramos y como podéis ver aquí va totalmente ya embalado va todo incluido en la parte de dentro tanto el hornillo el soporte de las pastillas el quemador de latón y las dos ollas tiene un peso de 417 gramos está fabricado en el dominio ionizado y tiene una medida de unos 14 centímetros de alto y un diámetro aproximado de unos 13 centímetros vamos a ver el interior lo que nos vamos a encontrar a todo protegido con una bolsica de nylon una funda de nylon nos va a venir muy bien como a la hora de transportarlo en nuestra mochila o nuestra maleta no ocupe mucho espacio nos vamos a encontrar una olla de una capacidad de 470 mililitros que nos sirve como tapadera y como olla o sartén en el interior un quemador de latón el quemador está totalmente fabricado en el latón tiene la tapa es de rosca que nos viene muy bien a la hora de transportar el contenido de que no ya vaya estanco totalmente yo aquí la junta y ésta sería y esta parte de aquí sería la tapadera y llamar con regulación de llamas que nos vendría para regular la llama este sería el soporte para la pastilla de combustible seco y aquí nos encontramos el soporte de la olla y aparte nos sirve como para vientos y para alojar o el quemador de alcohol o el soporte de la pastilla de combustible seco esto sería la olla de mayor capacidad de un volumen de 985 mililitros con asas plegables las asas son de acero inoxidable recubierto de una funda de nylon para que no se nos queme para que nos cojamos mejor podéis ver aquí va totalmente graduada por la parte que interior está totalmente graduada de 200 400 600 y 800 mililitros también tiene aquí un pico de escurridor que nos viene muy bien porque si estamos calentando nos por ejemplo comida y no estamos preparando un lío feliz a dos a la hora de añadir el agua a la bolsa nos va a venir muy bien el tipo de combustible lo podemos utilizar con pastillas de combustible seco el fabricante recomienda las pastillas de 14 gramos son estas pastillas de aquí aproximadamente una pastilla tiene una duración entre unos 10 o 15 minutos y en 7 minutos calienta medio litro de agua para utilizar pastillas tenemos que utilizar el soporte pastillas de combustible seco que es este de aquí lo pondremos aquí ya lleva en la parte interior lleva aquí aquí adentro donde estoy señalando yo con el dedo lleva pequeño unas ranuras para que se encaje perfectamente esto bueno no encaje se queda fijo pero bueno se encaja y ya no se nos movería como podéis ver aquí ya sólo tenemos que poner nuestra olla y nuestra tapadera importantísimo cuando vayáis a calentar nunca hay que calentar la olla en vacío sabéis siempre con líquido con agua o con comida vale si no vais a dañar la olla si queremos utilizar el alcohol de quemar por nada pondremos nuestro hornillo aquí y aquí el hornillo de alcohol tiene lo podemos llenar hay que llenar los máximos dos terceras partes que será una capacidad máxima de unos 70 mililitros se recomienda alcohol desnaturalizado y tendrá una duración aproximada de unos 30 minutos 50 mililitros de 50 mililitros de alcohol calientan 900 mililitros de agua aproximada entre entre unos 10 o 15 minutos también lo podemos diluir con un poco de agua para que no nos produzca tanto dióxido de carbono o tanto o tanto hoy y bueno es un ser como podéis ver que se embala todo guardaremos todo dentro tanto el soporte el quemador y ocuparemos un poco espacio ya que una altura de sólo unos 14 centímetros y como podéis ver perfectamente no es demasiado voluminoso y perfecto por tanto para uno y dos personas para preparar nuestras comidas ya preparadas calentarlas o para preparar lío frizzado espero que esta información os haya servido de ayuda y si os ha gustado el vídeo espero que lo compartáis en vuestras redes sociales si le deis un me gusta saludos